Ya hay quien puede disfrutar de la beta de Titanfall. Electronic Arts ha distribuido un nuevo trailer de Titanfall, pero en esta ocasión un trailer muy especial. Un vídeo que se centra en mostrar al detalle esa beta del juego. Una beta por la que muchos usuarios están luchando por poder participar en ella. Yo de hecho ya he mandado también mi solicitud. Ojalá nos contesten, ojalá podamos disfrutar de esa beta de Titanfall para ir probando un título que desde luego viene con grandes aires porque es uno de los títulos más importantes que están por salir en el catálogo de Xbox One. Un título que la verdad es que hace muy exclusiva a la consola, ya que recordemos que en cuanto a consolas este título solamente va a estar en la hermana pequeña de Xbox One, en Xbox 360, y también en una versión para PC. Pero bueno, deciros que es un título exclusivamente multijugador, esto ya lo hemos dicho una y otra vez, en el que vamos a poder combatir tanto a pie disfrutando de nuestra agilidad como humanos, o también habilidades parkour, o a bordo de un mecha, un robot gigante. Para quien no sepa lo que es un mecha, pues ahí lo tenéis. Yo creo que además los mechas después de Titanfall se van a hacer todavía más conocidos, y quiero decir para el público que no esté familiarizado con eso que tanto se lleva en Japón. El título llega el próximo día 13 de marzo. Lo que estamos viendo, repito y recuerdo y recalco, que son imágenes de esa beta de Titanfall. Una beta que está dando muchísimo que hablar. Ya sabéis, ya hemos comentado aquí además ciertos aspectos que no han terminado de convencer a muchos usuarios, como por ejemplo, que no mantiene los 60 FPS, y eso que el título no corre a 1080p nativos, ni siquiera corre a 900p nativos, como lo harían, por ejemplo, juegos como Rise, Son of Rome. En esta ocasión, Titanfall se tiene que conformar con menos de 800 puntos de resolución nativa, y la verdad es que hay usuarios que esto lo están notando, sobre todo si juegan en televisores grandes. Pero bueno, ya veremos cómo avanza todo esto. Es una beta, se puede mejorar. Todo es para ello, es el tema de la beta, o sea, es para mejorar los juegos. Pero bueno, ahí tenéis la noticia, ahí tenéis esas imágenes, y disfrutadlas, porque son de las pocas imágenes que se han podido ver hasta el momento de esa beta que todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo que tenga Xbox One, desde luego. Bueno, usuarios de PC también pueden disfrutar de esta beta, pero los usuarios de Xbox 360 tendrán que esperar al lanzamiento del título el 13 de marzo. No. Y ya tendrán dificil experimento a ser edificado, blessings.